Desde aquí quiero darles las gracias a la familia INCAP por la venta de mi propiedad, por los servicios y la gestión en la casa, y a Agustín por la rapidez y también por el trato, tanto a mí como a la familia Compradores. Desde aquí un saludo y seguir así. Gracias.